Y también lo que tiene que ver con el proceso de aplicación a la universidad en caso de que necesiten apoyo de ellos y apoyo en el tema de visado. Nosotros como universidad, y eso es algo, digamos, que viene por parte de regulación del gobierno australiano, no podamos dar información sobre temas de visas. Ahora, es muy importante poderse poner, digamos, dentro de lo que es el contexto de Australia y cuáles son las ventajas que tiene Australia como destino y las diferencias que tiene con otros destinos que hay en el mundo. Uno de los aspectos más importantes es que Australia, pues obviamente es un destino multicultural. Ustedes, mientras que estén en una universidad como los UQ, van a conocer personas, obviamente, de todo el mundo. Pero una gran característica tiene que ver con la calidad académica. Muchas veces uno en la región de Latinoamérica, cuando piensa en calidad académica, a veces tiende a irse un poco más hacia los Estados Unidos, que es como el referente más cercano que tenemos. Pero lo que no sabemos es que solamente el 3% de las universidades americanas están entre las 500 mejores universidades del mundo, mientras que el 70% de las universidades australianas están entre las 500 mejores del mundo. Nosotros, particularmente, en el caso de UQ, estamos considerados como número 50 en los diferentes rankings o en los rankings principales, estamos de número 50 a nivel mundial. Entonces, pertenecemos a un grupo que se llama el GO8, que es como el grupo de las 8, que es el equivalente a la Ivy League que hay dentro de Estados Unidos. Y son, digamos, las 8 universidades con un énfasis muy fuerte en investigación, obviamente, son las 8 universidades con las mayores acreditaciones o reconocimiento, digamos, internacional a nivel de investigación, debido, obviamente, al éxito que se han tenido nuestros académicos. Un aspecto que es muy importante de Australia frente a otros destinos es que ustedes, mientras que estudian, el gobierno les permite trabajar legalmente. Ese permiso es para poder trabajar tiempo parcial 40 horas a la quincena. La forma más fácil de explicarlo son, obviamente, 20 horas semanales. En periodo de vacaciones pueden trabajar tiempo completo y una gran ventaja está en el que al momento de graduarse pueden aplicar también algo que se llama la Post Study Work Visa, que les permite de pronto quedarse un poco más de tiempo si desean hacerlo y si el sponsor también se los permite. ¿Listo? Ese, digamos, es una ventaja importante porque Australia en estos momentos tiene el salario mínimo más alto de todos los países en el mundo. Entonces, básicamente, con ese salario que tú puedes tener mientras que eres estudiante, con eso logras mantenerte, cubrir todos tus gastos de sostenimiento y, obviamente, ya cuando te gradúes, pues, si tienes la posibilidad de quedarte, pues, obviamente, es parte también de la posibilidad de poder recuperar parte del, de, si tienes algún tipo de crédito o préstamo, con eso lo vas a poder cubrir. Para que ustedes conozcan bien la universidad y, de alguna forma, las áreas de investigación en las que venimos trabajando más fuertes, voy a compartirles un video que les va a dar, digamos, como un, una buena idea, de alguna forma, de cuáles son las áreas en las que viene trabajando la universidad y parte de nuestra excelencia académica. ¡Gracias! 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 Hay tres pilares importantes en los que me gusta que los estudiantes se enfoquen, sobre todo cuando están tomando la decisión de escoger a qué universidad se van a ir a estudiar. Esos tres pilares importantes es, por un lado, el tema de reputación o el reconocimiento que tiene la universidad a nivel general y en las diferentes áreas de estudio que ustedes estén revisando. Por otro lado, un dato, un aspecto que es muy importante es el tipo de experiencia que van a tener. Entonces, esto está muy ligado, obviamente, a la ciudad en la que van a estar, pero, obviamente, también a la infraestructura, a la calidad de los académicos y, también, obviamente, finalmente, todo está muy relacionado con el, con los resultados o los, o las metas que ustedes van a, quieren alcanzar una vez se gradúen de una universidad como lo, como en este caso sería UQ o The University of Queensland. Para comenzar con el primer punto, digamos que es todo el tema de reconocimiento, como les decía inicialmente, la universidad está catalogada entre las 50 mejores universidades del mundo. Esto en los rankings principales, de alguna forma, que hay disponibles. La universidad trabaja muy de cerca con la industria y ese tema, digamos, de investigación es bastante fuerte y, básicamente, lo que hace es que los académicos que, con los que ustedes van a tomar clases que son investigadores de la universidad, pues, básicamente, les van a estar enseñando a ustedes el conocimiento que es relevante para el presente y para el futuro. Y eso hace, obviamente, una, una gran diferencia entre, entre estudiar en otro tipo de instituciones. Estos son algunos de los rankings ya por áreas. Entonces, si se dan cuenta, hay más de 20 áreas entre las cuales estamos entre las 30 mejores universidades del mundo. Y aparte de eso, por ejemplo, en las áreas de negocios nuestras o la escuela de negocios está entre las 40 mejores universidades del mundo. Van a encontrar áreas también en tecnología que están entre las 50, 100 mejores universidades del mundo. Casi todas nuestras áreas realmente están entre las 100 mejores universidades del mundo, lo cual es bastante, bastante importante. Hay áreas particulares, digamos, como es en el tema de minerales, todo el tema de sustentabilidad. Entre los que, digamos, muchos estudiantes tienen muy presente la marca o el reconocimiento de UQ, todo lo que tiene que ver con biotecnología. Y aparte de eso, obviamente, dentro de cada una de estas áreas del conocimiento, nosotros tenemos diferentes programas a nivel de pregrado, de posgrado, de doctorado. Entonces, cuando vamos a hablar de los programas de la universidad, es imposible yo nombrar todos los programas que tenemos en este espacio. Tenemos cerca de 350 programas y entre esos 350 programas que tenemos, como les digo, desde pregrado hasta doctorado, hay más de 4.000 diferentes unidades que se enseñan por parte de nuestros académicos. ¿Listo? En lo que tiene que ver con el tema de la calidad, por así decirlo, del reconocimiento, entonces continuamos con lo que dentro de este grupo de las ocho, Australia, OUQ, está catalogada como la número uno en investigación de todas las universidades en Australia. Todas nuestras áreas están catalogadas por encima, el 100% de nuestras áreas por encima del estándar mundial de excelencia. ¿Listo? Y, básicamente, uno de los aspectos que a mí me gusta resaltar es, obviamente, ustedes ya conocen la excelencia, digamos, de la investigación que se realiza, pero hay un ranking que mide cuáles son, de alguna forma, la forma en que ese conocimiento se transfiere por parte de los académicos a los estudiantes. Y es, obviamente, el hecho de que nuestros académicos han sido los que más premios o acreditaciones han recibido dentro de Australia a nivel de excelencia en educación. Entonces, una cosa es que ellos sean muy buenos dentro de su área, pero lo que es más importante es que ellos son muy buenos transmitiendo ese conocimiento a los estudiantes que están tomando clases con ellos. Ahora, cuando pasamos ya a la parte de experiencia, es bueno que sepan, nosotros tenemos diferentes campus, todos están ubicados dentro del estado de Queensland. Nuestros tres campus principales son el de St. Lucia, el de Hurston y el de Gatton. El de Gatton, de pronto, es un poco más alejado de la ciudad de Brisbane, que es la capital del estado de Queensland, es más o menos una ciudad de unos 2.300.000 habitantes. En esta ciudad, en Brisbane, se va a hacer en el año 2032 los Juegos Olímpicos. Entonces, hay muchos proyectos que se han venido desarrollando, es una ciudad de mucho crecimiento. Y ahorita en el video que les voy a mostrar a continuación van a poder ver un poco más de lo que es la ciudad. Nuestro campus de St. Lucia quedó catalogado como uno de los campus más bonitos de una universidad a nivel mundial. Este río que ustedes ven acá, atraviesa o le da la vuelta, digamos, al campus universitario, y ahorita lo van a poder ver mejor en una imagen aérea del campus. Dentro de lo que es nuestra población estudiantil, tenemos más de 55.000 estudiantes, más de 20.000 estudiantes son estudiantes internacionales. La universidad sabe muy bien cuáles son las diferencias de necesidades entre un estudiante doméstico y un estudiante internacional. Y ustedes van a encontrar muchísimos grupos o muchísimos equipos, de alguna forma, que se van a encargar de ayudarles a solucionar diferentes situaciones que puedan llegar a presentar dentro de la universidad. Lo que yo más destaco de UQ es el sentimiento de sentirse que uno pertenece a algo más importante que uno mismo, por así decirlo. Pertenecer a UQ, ustedes van a ver el color púrpura, lo van a ver en todo lado, y realmente hay una comunidad muy bonita dentro de la universidad. Entonces eso, digamos, es algo que los estudiantes disfrutan mucho al ser estudiantes de UQ frente a estudiantes de cualquier otra universidad dentro de Australia. Lo otro es que tenemos más de 230.000 exalumnos que trabajan en más de 180 países, entonces realmente, y es una red que se busca seguirla, mantener unida. Entonces, pues van ustedes, obviamente, básicamente nuestros estudiantes, no es solamente que tengan las habilidades para conseguir empleados dentro de Australia o en México a sus regresos, sino que realmente salen a conseguir trabajos y oportunidades en cualquier parte del mundo. Y hay un programa específico dentro de la universidad que vamos a hablar más adelante, que está orientado precisamente no a conseguir empleados, sino a ser altamente empleables y a generar todas las habilidades de empleabilidad que se necesitan para que realmente ustedes o consigan los trabajos que deseen o generen ustedes las propias compañías, digamos, en las que estén interesados. Esto era lo que les comentaba previamente, digamos, a nivel de la calidad académica. Nosotros lo que buscamos es que dentro del modelo de enseñanza, todo lo que ustedes aprendan esté altamente relacionado con la industria, que tengan los conocimientos prácticos, es decir, que ustedes no van a llegar a tomar un montón de clases teóricas desconectadas de la realidad, sino se busca que ustedes todo el tiempo tengan ese relacionamiento, digamos, directamente con las necesidades de lo que sería la industria. Y el otro aspecto importante es que la mayoría de nuestros programas van a tener, digamos, como internships o programas laborales incluidos dentro del programa académico, y si no llegase a tener, que realmente son muy pocos los programas que no lo tienen, también hay una opción de conseguir internships por parte de la universidad, digamos, no parte de la universidad, parte del programa como tal, sino a través del programa del Career Center que tiene la universidad, que ofrece un montón de posibilidades para que los estudiantes, digamos, obtengan esas habilidades prácticas mientras que están en la universidad. En este video van a poder ver mucho más de lo que es, digamos, de todas las ventajas que tiene estudiar y vivir en una ciudad como lo es Brisbane. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En el campus de Gatton está principalmente para los estudiantes que quieren trabajar con el área de agrícola, con el área ambiental o con el área de animales, ¿listo? Entonces programas en veterinaria, animal sciences, todo los van a encontrar dentro del campus de Gatton. Este es nuestro campus de St. Lucia. St. Lucia es como un barrio, un suburbio que queda ubicado dentro de la ciudad de Brisbane. Es toda esta zona de acá y este es, digamos, lo que les decía que quedó catalogado como uno de los campus más bonitos del mundo. Uno puede llegar al campus por ferry o puede llegar directamente por bus. La estación de bus queda atravesando precisamente este puente que fue diseñado únicamente para poder ingresar a la universidad por esta zona. Van a encontrar lagos, diferentes opciones de alojamiento. Las opciones de alojamiento se van a llamar UQ Residential Colleges y quedan al lado de la universidad y van a encontrar una gran variedad de residencias. Incluso la universidad se extiende un poco más hacia caso de lo que no alcanzó a quedar en la imagen, pero aquí van a encontrar también residencias exclusivamente de la universidad. Y aparte de eso, con Unilog, que es un proveedor de servicios de alojamiento, también van a encontrar opciones de alojamiento en la universidad. Hay piscinas, canchas de tenis, mejor dicho, van a encontrar absolutamente todo. Es como una mini ciudad como tal, el campus de UQ. Este es el campus de Hurston, como les dije, es específicamente para los estudiantes de medicina o de ciencias de la salud. Aquí hay un importante centro de investigación también dentro del área de la salud. Y el campus de Gatton, que ya queda un poco más alejado, queda más o menos a una hora de distancia de la ciudad de Brisbane. No queda tampoco tan lejos. Hay algunos estudiantes que viven en Brisbane y que se van a estudiar a Gatton. Y otros ya deciden vivir específicamente dentro de Gatton porque, digamos, es como otro municipio del estado de Queensland. Aquí van a poder ver ustedes, de alguna forma, lo que son las distancias. Entonces, esto era lo que les comentaba. El de Gatton queda más o menos a una hora y a cinco kilómetros del centro de Gatton como tal del pueblo de Gatton. Listo. Ahora, en lo que tiene que ver sobre cómo ser admitido, digamos, en la universidad. Entonces, algo que, digamos, es atractivo entre el modelo de las universidades australianas y particularmente en el caso de UQ, es que es un proceso que es muy directo. Es decir, ustedes, para ser admitidos en la gran mayoría de los programas, lo que se necesitan es contar con unas buenas calificaciones, digamos, dentro de sus últimos estudios. Entonces, si son estudiantes que van a ingresar a hacer su licenciatura, deben haber tenido buenos resultados en la preparatoria. Y si son estudiantes que van a ingresar a hacer su maestría, deben haber tenido buenos resultados en su carrera universitaria o en su licenciatura. ¿Listo? Eso, de alguna forma, es uno de los principales requisitos. Ustedes van a encontrar, según el programa de estudios que escojan, que les va a decir cuál es el GPA o el promedio de calificaciones que deben haber obtenido en su carrera para poder ser admitidos o en sus estudios previos para poder ser considerados para ese programa. Los programas de doctorado o en investigación ya tienen un proceso diferente y ahí sí mi invitación, al final yo les voy a compartir mis datos, es que cualquier cosa, si quieren, me escriban y yo los guío en ese proceso porque ya, de alguna forma, es un proceso que es mucho más directo con académicos de la universidad. Aquí nos vamos a enfocar en los programas by coursework, que son los programas típicos, digamos, a los cuales uno aplica, que son los programas en los que ustedes van a tener que tomar una lista de materias y esa lista de materias es la que al final les va a dar el título al cual ustedes están aplicando. Ahora, para poder ser admitido, obviamente, los estudiantes deben tener un buen nivel de inglés. Ustedes tienen la opción de cumplir con ese nivel de inglés, ya sea presentando su IELTS o su TOEFL. La mayoría de nuestros programas requieren de un 6, pero un 6.5 en el IELTS con ninguna banda por debajo de 6 en el académico o su equivalente en el TOEFL. ¿Listo? Hay un PDF dentro de la página de la universidad que muestra cuáles son las equivalencias y lo mismo, si llegan a tener alguna duda sobre cuál es el puntaje que deben tener, me pueden contactar y con el mayor custo yo les comparto esa información. Ahora, si los estudiantes de pronto presentan su IELTS o su TOEFL y no sacan el puntaje que necesitan, tienen la opción de entrar a través de una institución que pertenece a la universidad que se llama UQ College. UQ College precisamente provee esa solución a nivel del idioma. Si el estudiante presentó el IELTS y de pronto sacó 6 en el IELTS y alguna banda le quedó en 5.5, entonces la universidad le va a decir, mira, tú necesitas realizar 10 semanas de inglés para poder ser admitido en tu maestría. Esas 10 semanas las puede estudiar previamente con nosotros, las termina de forma satisfactoria y ya pasa a ser estudiante de la universidad. Sofía, ahí sí tú me aclararás si el programa de FUNED permite a los estudiantes tener cartas de oferta condicionales o son todas incondicionales? Pueden ser condicionales dependiendo de la condición. Digamos que si falta que aprueben el inglés y tienen sus exámenes para febrero y están aplicando ahorita, está bien, o sea, pueden ir aplicando al fondeo. Pero sí lo que necesitan, o sea, pueden ser, exacto, ese tipo, esas ciertas condiciones. No puede ser condicional cuando están esperando la licenciatura, porque parte de los requisitos de FUNED es que ya tengan el título. Ok, perfecto. Listo. Súper. Entonces, digamos, esta sí puede ser una buena solución, por así decirlo, para ustedes. La universidad espera sacar pronto, yo confío que ahorita en el mes de diciembre, los precios promocionales para los cursos de inglés, que realmente van a ser precios muy competitivos, porque realmente la experiencia de estudiar inglés dentro de la universidad, pues es sobresaliente, digamos, en comparación, digamos, a cualquier escuela de inglés, por así decirlo, ya que ustedes van a ser considerados estudiantes de la universidad mientras que estén estudiando en el college. Y pues la infraestructura es increíble, digamos, por parte de la universidad. Listo. Además que son programas que están totalmente diseñados para darles las habilidades y los conocimientos que ustedes necesitan para poder luego cruzar sus posgrados. Listo. El programa que ustedes estarían tomando sería este que se llama Bridging English, que es el programa estructurado específicamente para poder ingresar a la universidad. Listo. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con los servicios que son complementarios y que se ofrecen dentro de la universidad, muchas de las materias tienen field trips o tienen internships, todo eso se encarga a la universidad de brindarles las soluciones. Ustedes, desde el momento en que se matriculan, van a empezar a recibir por parte de la universidad un newsletter diciéndole cuáles son todas las actividades que se están realizando. Es muy importante que lo revisen porque a través de ese newsletter van a encontrar toda la información, digamos, de los diferentes programas que se realizan de asistencia en consejería, digamos, personal o psicológica, todo lo que tiene que ver con actividades laborales, todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, todo lo que tiene que ver con salidas de campo. Entonces, eso es importante, digamos. Estos son como actividades extracurriculares que ustedes van a poder realizar y que de alguna forma nosotros recomendamos mucho que ustedes estén involucrados porque esa es la forma en que uno le saca realmente el jugo y el provecho a todo, digamos, a la inversión que están realizando al irse a estudiar en una universidad como UQ. ¿Listo? Existe una opción de programas de study abroad que ya son programas, digamos, un poco más cortos. A través de, digamos, de lo que es la experiencia de vivir dentro de UQ, es bien importante que ustedes sepan que la universidad cuenta con más de 200 clubs y sociedades. Estos clubs y sociedades tienen muy buenas relaciones también con la industria. Entonces, yo siempre les recomiendo a los estudiantes pertenecer al menos dos, uno que sea académico y uno que sea personal. Ellos tienen, como les digo, muy buenas, son, digamos, las mejores opciones de hacer networking mientras que ustedes están de mezclarse con estudiantes australianos también mientras que están estudiando porque ellos básicamente se les abren las puertas, digamos, a eventos que está haciendo la industria dentro de la ciudad. ¿Listo? Entonces, es muy importante pertenecer a esos clubs. Y también existe una red, digamos, al momento de graduarse para que ustedes sigan vinculados con la universidad. Se llama Changemakers. Y a través de ellos también van a poder seguir conectados, digamos, a la universidad también, incluso en la parte de ofertas laborales. Entonces, es una comunidad, como les decía, en un inicio muy bonita, muy completa y donde todos de alguna forma se apoyan mucho. A nivel de apoyo, digamos, cuando uno es estudiante internacional, el tema de consejería es muy importante. Entonces, todos estos son servicios gratuitos que ustedes van a tener disponibles. Hay algunos servicios de consejería, incluso adicionales, dentro de los Residential Colleges que pueden también tomar. Se sabe muy bien, obviamente, como les decía, saben lidiar dentro de la universidad con las necesidades de los estudiantes internacionales. Y entonces, es bueno que desde ahora ustedes sepan que van a contar, digamos, con todo ese apoyo. También dentro de las facultades van a encontrar diferentes tipos de apoyo en la parte académico, digamos, en caso de que ustedes lleguen a necesitar de pronto saber cómo hacer mejores ensayos o cómo presentar mejor la investigación. La facultad va a tener un equipo, digamos, destinado para esto. Entonces, de alguna forma, lo que queremos dentro de UQI es garantizar que ustedes van a tener todas las habilidades para sobresalir, por así decirlo, mientras que están estudiando, pero también que tengan todas esas habilidades al momento de graduarse y que sientan que realmente hubo un cambio importante a nivel profesional y laboral al haber pasado, digamos, por una universidad como nosotros. Dentro de lo que tienen que ver con las opciones, entonces, como les decía, hay más de 350 programas y esos 350 programas se ofrecen a través de siete diferentes facultades. Una es la Facultad de Ciencias, la Facultad de Negocios y Leyes, la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Telecomunicaciones, la Facultad de Ciencias Comportamentales y de la Salud, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Listo? Se enseñan, obviamente, una gran variedad de programas. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en lo que tiene que ver con las maestrías, Master by Coursework, o también con los doctorados, digamos, si están interesados. Estas son todas las ofertas o todas las escuelas que están disponibles dentro de cada una de las facultades. Entonces, a nivel de Agricultura y Medio Ambiente, que pertenece a la Facultad de Ciencias, existen todas estas áreas que se enseñan dentro de la universidad. Como se dieron cuenta, son áreas entre las cuales somos muy reconocidos, digamos, a nivel global, pero también hay importantes centros de investigación dentro de estos mismos campos. Este es a nivel de arquitectura, planeación y diseño. El programa de arquitectura nuestro, obviamente, es un programa que está acreditado por el Cuerpo de Arquitectos de Australia. A diferencia de cómo funciona en nuestros países de Latinoamérica, uno para poder ejercer o para ser acreditado, digamos, para poder firmar, digamos, documentos como arquitecto, tú necesitas hacer tu licenciatura más tu posgrado. Entonces, todos los estudiantes que terminaron su licenciatura y que quieren ser acreditados para poder firmar como arquitectos, pueden hacer el programa de la maestría en arquitectura nuestra, que también tiene un componente muy fuerte en sostenibilidad o sustentabilidad, que de alguna forma es, como les digo, una de las áreas en las que más se destaca UQ a nivel global. En urbanismo, dentro de artes, humanidades y ciencias sociales están todas estas áreas. El de Development Practice es una maestría que llama mucho la atención, de pronto, para aquellos estudiantes que se estén pensando en trabajar con la comunidad. Este es un muy buen programa, está todo lo que tiene que ver con la parte de manejo de conflictos y estudios, digamos, sociales, todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Bueno, ahí como se dan cuenta, digamos, una gran oferta a nivel de posgrados también en el área de humanidades. Dentro del campo de negocios, economía y leyes, también somos, digamos, de las pocas universidades que tienen dentro de Australia, la opción de realizar programas dirigidos a estudiantes que terminaron su programa en Derecho. Tenemos el programa de International Law. Si se dieron cuenta, qué pena, aquí también está disponible, digamos, el programa de International Law mezclado con la parte de Peace and Conflict Studies. ¿Listo? Tenemos programas en economía, en negocios, en marketing. Aquí ustedes van a encontrar, digamos, que no aparece como tal un programa que diga Master of Marketing, sino que ese programa se enseña dentro del Master of Business y este Master of Business tiene cerca de siete diferentes áreas de como especialización, entre los cuales se encuentra logística, mercadeo, publicidad. Entonces, incluso, aparte de todas estas áreas que ustedes están viendo acá, hay unos fields of study o hay unos campos de conocimiento en algunas de estas maestrías que también están, digamos, dentro de nuestro programa de negocios. ¿Listo? En educación está el programa en educación o el programa en enseñanza. Este es un poco más desarrollado, digamos, como la parte de políticas educativas dentro de ingeniería y computación. Aparte de estos programas, hay muchos más, digamos, relacionados con materiales, manejo de agua, que se enseñan dentro de la maestría en ingeniería. ¿Listo? Por supuesto, nuestra maestría en ingeniería o el Master of Professional Engineering es un programa que está reconocido por Engineers Australia. Es decir, que ustedes al graduarse de nuestra maestría en ingeniería específicamente van a poder trabajar como ingenieros, obviamente, dentro de Australia, que hace parte del Washington Accord. Entonces, su título como ingenieros va a ser acreditado en todos los países que son miembros del Washington Accord. Y para graduarse deben hacer 450 horas de práctica profesional que son garantizadas por la universidad. Para conseguir esa práctica, se realizan unos talleres, de alguna forma, que los estudiantes deben completar, pero de alguna forma, toda la universidad se encarga de abrirles todas las opciones para que ustedes esa experiencia profesional la realicen con la industria antes de graduarse de su maestría en ingeniería. ¿Listo? Hay en sistemas de información, en ciberseguridad, que son áreas muy fuertes, obviamente, de la universidad y en todo lo que tiene que ver con la parte de energías renovables. Dentro del campo de la salud, obviamente, un montón gigante también de oportunidades. De pronto, las áreas que son a veces un poco más complejos para uno ser admitido, que manejan cuotas. Es decir, que a diferencia del resto de los programas, su aplicación normalmente pasa, digamos, tiene que pasar por diferentes filtros y al final pasa por un proceso competitivo. Entonces, admisiones de la facultad o de esa escuela específicamente va a decir, miren, recibimos 60 aplicaciones, solo vamos a recibir 10 estudiantes, entonces, pues, obviamente, escogen a los 10 mejores estudiantes. El resto de los programas sucede principalmente en los programas de ciencias de la salud o de medicina. ¿Listo? En el resto de los programas, el proceso es mucho más directo. Es básicamente, a medida que los estudiantes van aplicando, pues, obviamente, se les va dando el cupo dentro de la universidad. Entonces, es mucho más sencillo, digamos, el proceso. De aquí destaco mucho el de Pharmaceutical Industry Practice. Es un muy buen programa. Es un área en la cual la universidad tiene un centro de investigación que costó más de 100 millones de dólares. Son áreas, digamos, entre las que nuestros académicos son supremamente, digamos, reconocidos a nivel global. El centro de investigación también lo es. Entonces, y de alguna forma hay incluso algunas becas también adicionales para los estudiantes que se quieran ir por este campo. ¿Listo? Dentro de ciencias y matemáticas está bioinformática, biotecnología. Incluso uno como estudiante de negocios o estudiantes de cualquier área pueden presentarse a nuestra máster en biotecnología. Está Food Science and Technology, que también de alguna forma no muchas universidades lo tienen disponible dentro de Australia y que sé que tradicionalmente, digamos, muchos estudiantes en México me han preguntado por este tipo de áreas de conocimiento. Y es posiblemente la universidad que es más fuerte en toda Australia dentro de esta área. Todo lo que tiene que ver con sistemas de información, tecnología cuántica, quantitative biology y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de ciencias animales o veterinarias. Para encontrar los programas como la oferta académica es tan alta, entonces yo los invito a que entren a uq.edu.au Ahí les va a aparecer una barra de busca y ahí ustedes van a poder buscar el programa. Les va a aparecer dos opciones, una que dice Programs y Fields of Study. Es importante que revisen las dos. Por ejemplo, si ustedes ponen solo Marketing, por ejemplo, no les va a aparecer nada bajo la parte de Program, pero si ustedes revisan Fields of Study se van a dar cuenta que la especialización de Marketing se enseña dentro del programa de la maestría en Business. ¿Listo? Entonces, es como para darles una idea, si de pronto no encuentran el programa que están buscando, lo mismo, me pueden contactar y yo con el mayor gusto los guío sobre cuáles son los programas y lo más importante, incluso más allá del nombre del programa, es conocer la estructura del programa. Es decir, que ustedes vean cuáles son el nombre de las materias que van a tomar y todos nuestros programas tienen el sílabus. Todas nuestras unidades tienen el sílabus, que es la descripción de esa materia. Entonces, la idea es que ustedes tomen una decisión muy informados, que sepan desde acá exactamente qué es lo que se van a ir a estudiar con nosotros antes de comenzar su proceso de estudios. ¿Listo? Van a encontrar también nuestros brochures digitales a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Y finalmente, obviamente, todo lo que, digamos, lo que buscamos aparte de, digamos, de tener una muy buena experiencia mientras que estamos en Australia es que seamos, de alguna forma, que logremos esos sueños laborales o esos sueños a nivel de nuestra carrera una vez nuestros graduemos. Entonces, la universidad cuenta con un grupo de actividades y de grupos que se encargan de esto. Uno de los programas que se realizan es el Employability Award, que es un programa al cual ustedes pueden, se pueden pertenecer. Se realizan muchos talleres, digamos, de generar esas habilidades de empleabilidad que necesitan. Y ese quedó catalogado como uno de los mejores programas de empleabilidad desarrollado por una universidad en Australia. Todo lo que se enseña dentro de la universidad, como les digo, se busca que tenga un componente práctico, que ustedes tengan esa relación con la industria mientras que están estudiando. Estas son algunas, solo algunas, a nivel general de las compañías con las que se trabaja. Pero aparte de eso, yo les puedo decir que hay más de 200 compañías que posiblemente con las que trabajemos y obviamente no las íbamos a poner todas en la presentación, pero como para que tengan una referencia. ¿Listo? Como les dije, la universidad tiene un conjunto, digamos, de unidades que se van a encargar de esto. Entonces, a nivel académico, mientras que ustedes están estudiando, van a tener esa posibilidad de hacer de pronto un internship, un Work Integrated Learning mientras que están estudiando. Aparte de eso, están otras opciones, digamos, como los field trips, el trabajo que se realiza a través de los clubs o de las asociaciones con las que trabaja la universidad. Y al final, obviamente, se trata de que ustedes tengan todas esas habilidades para que realmente puedan conseguir el, se logren ubicar, digamos, en el campo laboral que ustedes deseen. ¿Listo? Este Employability Award es más o menos esta es la estructura. Ustedes hacen un registro online y se empiezan a realizar un conjunto de habilidades, de talleres, qué pena, incluso trabajo de voluntariado. Entonces, pues de alguna forma es que ustedes realmente tengan como todas esas habilidades para poder conseguir esos trabajos profesionales con los que quieren al momento de graduarse. Esta, por ejemplo, fue una estudiante que dentro de ese proceso del Employability Award tuvo la oportunidad de conocer a Steven Spielberg dentro del, ella lo que realizó fue un trabajo de voluntariado con el, dentro del Bachelor of Communication. ¿Listo? Entonces, eso es para aquellos estudiantes que están, digamos, enfocados en la parte de empleabilidad, de aquellos estudiantes que de pronto quieren crear su propia empresa o, por ejemplo, hay estudiantes que estudiaron negocios, para darles un ejemplo, un estudiante que de pronto estudió negocios que dicen, mi, el proyecto que yo quiero trabajar está muy relacionado con el desarrollo de nuevos empaques o empaques sustentables. Entonces, se va, realiza la maestría en biotecnología con la universidad por darles un ejemplo, logra obtener esos conocimientos sobre cuáles son esos empaques, digamos, sustentables que quiere desarrollar y logra obtener una patente, digamos, para ese tipo de conocimiento que desarrolló. A través del programa de innovación y de emprendimiento de la universidad que se maneja a través de Ventures UQ o UQ Ventures, los estudiantes se les da, digamos, una guía sobre todas las herramientas que necesita también para crear una empresa a través de ese conocimiento que tiene, por así decirlo. Entonces, hay aceleradoras, incubadoras, les dan todos los conocimientos que realmente necesitan dentro de este programa que pertenece a la universidad y que también es abierto obviamente para todos los estudiantes de todas las áreas de la universidad. ¿Listo? La acomodación es muy importante. Nosotros tenemos este servicio que es Guaranteed Accommodation for International Students. Entonces, para que ustedes sepan que van a tener esa opción y las opciones de alojamiento pues son increíbles las que van a encontrar dentro de la universidad. Hay una oferta muy amplia de, digamos, de diferentes unidades de alojamiento. Es importante aplicar con tiempo para que ustedes tengan de alguna forma la posibilidad de escoger el alojamiento en el cual se quieren quedar. ¿Listo? Tenemos un servicio de recogida en el aeropuerto que es totalmente gratuito. Lo único que es importante es aplicar obviamente con tiempo. Entonces, aquí todo el tema de la aplicación para que puedan ustedes escoger el programa que quieren, para que puedan estudiar inglés si lo necesitan antes, para que puedan aplicar a la visa. Es importante todo hacerlo con suficiente tiempo y obviamente para que se puedan presentar obviamente a la convocatoria de FUNED. Dentro de lo que tiene que ver con las becas, entonces nosotros tenemos con FUNED precisamente un convenio en el cual damos 20% de descuento sobre el valor total de la maestría. Eso es un descuento bastante importante. Realmente es de los mejores convenios que tenemos dentro de la región. Es un beneficio muy bueno para ustedes. Las becas que ofrece la universidad no se suman, pero incluso esta beca va a ser muy superior a cualquiera de las becas que nosotros manejamos de forma independiente. ¿Listo? Entonces, eso digamos es importante para que ustedes lo tengan presente. En lo que tiene que ver con las becas ya de pronto independientes nuestra, van a encontrar una que se llama la Global Leaders Scholarship que es particularmente para los temas de negocios. No aplica para MBAs, no aplica para el Master of Business Analytics, sino aplicaría para la maestría en negocios y son becas que van desde el 15 hasta el 100%, pero esa convocatoria se cerró o se cierra mañana. ¿Listo? El UQ International Excellence Scholarship es una beca del 25% sobre la totalidad, pero en la cual deben tener un promedio de notas excesiva o un GPA sumamente alto. El Science Scholarship es una beca de 8,000 dólares, la beca en Quantitative Biology es una beca de 10,000 dólares, la beca en Pharmaceutical Industries de entre 5 a 10,000 dólares, la Destination Austral es de 15,000 dólares por año y aplica únicamente para los programas que se enseñan en Gatton, es decir, los programas relacionados con ciencias animales, la beca en Sustainable Energy que es de 12,000 dólares, la beca en Quantum Technology que puede llegar a ser hasta el del 50% y la beca en Conservación que es hasta de 10,000 dólares. ¿Listo? Para estas becas normalmente necesitan realizar un proceso adicional, son competitivas, entonces solo hay unas pocas unidades de becas disponibles. Esperen un minuto. Listo. Básicamente eso era lo que les quería compartir. Estos son mis datos. Por favor, tómenlos. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir directamente por WhatsApp a mi teléfono o me pueden contactar por correo. Ahora sí paso si quieren a la parte de preguntas. Carlos, muchísimas gracias. Oye, todo increíble. Hay algunas preguntas en el chat, si quieres empezamos con esas y luego a ver si alguien más tiene algo. La primera es de Marcela y pregunta si tienen algún programa en marketing digital. Correcto. Entonces, digamos, lo que yo le recomiendo a los estudiantes que se quieren ir por el área de marketing digital es que revisen nuestro Master of Business. Se van a dar cuenta ahí dentro de Fields of Study, yo les recomiendo tomar dos programas que es el de Advertising y mezclarlo con el de Marketing. Creo que esa es como la mejor opción de encontrar de pronto ese componente digital que están buscando o incluso pueden mezclar el de Marketing con el de Information Technology que también es uno de los Fields of Study dentro del programa en negocios. Ok, perfecto. La siguiente tiene que ver con las becas que eso pues ya creo que ya lo contestaste un poco y esa misma persona que se llama Yare pregunta ¿cuál es la diferencia entre coursework y research postgraduate? Esa es una buena pregunta es de la forma digamos en que funciona el modelo australiano de educación y ustedes van a encontrar que muchos programas un programa by coursework realmente lo que quiere decir es que ustedes van a tomar unas unidades académicas para poderse graduar por así decirlo a veces dentro de ese conjunto de unidades hay algunas unidades que pueden ser investigativas ¿listo? Ahora cuando pasamos a una maestría por investigación todo el componente es investigativo es decir ustedes no van a ir a tomar clases de ningún tipo sino sencillamente van a estar trabajando durante año y medio o dos años en un área específica del conocimiento ¿cómo se define eso? realmente depende es para poder incluso uno ser admitido en una maestría por investigación ustedes deben demostrar que tienen conocimientos en investigación y casi siempre es para trabajar en temas muy puntuales entonces por ejemplo un estudiante como 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 la estudiante anterior digamos que quiere tomar una maestría en en marketing digital lo mejor es que sea una maestría by coursework pero ya si ella me dijera mira no yo quiero trabajar específicamente en en el campo de de las redes sociales y como no sé instagram está haciendo una tendencia y como afecta eso a las compañías por darles un ejemplo entonces esa ya sería una maestría por investigación en un campo ya muy específico que tiene que ver con marketing digital pero que sencillamente se va a especializar en un área digamos muy puntual ¿listo? entonces esa digamos es una diferencia entre los dos tipos de programas y para esa maestría en investigación los estudiantes deben primero antes de alguna forma de realizar esa aplicación por así decirlo que les digo que se hace básicamente con las calificaciones con el título de grado deben lo primer el primer paso de una maestría por investigación es conseguir un académico de la universidad que esté interesado en apoyarlos en ese proyecto de investigación que los estudiantes quieren realizar super gracias luego José que es ingeniero en biotecnología pregunta que si hay alguna modalidad para realizar un MSP y un MBA tenemos opción de MBA obviamente tenemos el MBA nuestro es un MBA de un año quedó catalogado el año pasado por The Economist como el mejor MBA de todo el mundo es un MBA que es un poco costoso es un muy buen programa necesitan los estudiantes tener buena experiencia laboral y para ese programa en particular necesitan presentar el GMAT ¿listo? es el único programa nuestro que tiene ese requisito adicional el resto de nuestros programas digamos hay uno que se llama Global Management si lo quieres revisar de pronto es un poco más sencillo tiene una opción de año y medio de año y medio de dos años y ya hay otros de alguna forma dentro de la parte de biotecnología que también podrías o dentro del área de ciencias que también podrías revisar hay uno en Engineering Management que también podría de pronto revisar super luego nos vuelven a pedir tu contacto igual si quieres si te parece lo podemos dejar un ratito en la pantalla para que puedan anotarlo aquí en la web luego otra pregunta que nos hace Nancy es que si hacen valer el convenio con FUNED pueden aplicar al estado de las otras becas creo que había dicho que no son apilables pero pregunta también si hay alguna otra beca relevante que otorgue el gobierno de Australia que otorgue el gobierno de Australia como tal no digamos las becas de Destination Australia son becas que otorgue el gobierno de Australia que las administran las universidades esa digamos se enseñan para los campos remotos o sea los campos de la universidad que quedan en zonas remotas y por eso digamos lo tenemos disponible en el campus de Gatton que básicamente zona remota es decir que no estén dentro de las ciudades principales entonces por eso en el campus de Gatton existe esa opción de Destination Australia becas investigativas o becas para doctorados si hay becas que pueden llegar a ser más completas es decir que pueden llegar a cubrir el 100% de pronto del valor del costo del programa pero como les digo es un proceso que es muy diferente porque yo sé que cuando uno escucha una beca del 100% a todos nos nace esa necesidad de ser investigadores pero si ya no lo son muy difícil que lo vayan a hacer por así decirlo entonces pues si sería enfocarse de pronto y además son experiencias muy diferentes una maestría por investigación o un doctorado pues obviamente es todo el tiempo trabajando en el centro de investigación se les piden obviamente ciertos resultados mientras que el otro es obviamente ya ir y adquirir esos conocimientos que estamos interesados de pronto en adquirir gracias gracias luego Viridiana nos pregunta cuál es la duración de los MBAs que ya la resolviste que es de un año pero también pregunta cómo se obtiene el título del MBA como tal es de un año pero dentro de negocios hay muchos programas listo el MBA que suena tonto pero algunas veces los estudiantes no lo saben el MBA es Master of Business Administration entonces dentro de lo que es el Master of Business pues hay realmente muchas opciones nosotros tenemos como les decía previamente está el Master of Business que tiene duración de dos años de año y medio está el Master of Commerce que tiene también diferentes áreas está el Master of Global Management van a encontrar una gran variedad de programas dentro del sector de negocios que incluso maestrías en emprendimiento de innovación maestrías en liderazgo todos dentro de nuestra facultad entonces yo sé que el título de MBA a veces es atractivo pero pueden haber incluso otro tipo de maestrías que las enseñamos dentro de UQ y que pueden adquirir los conocimientos que de pronto sean más atractivos para ustedes para graduarse del MBA pues obviamente digamos deben cumplir con el conjunto de materias que están impartidas digamos dentro de la estructura del programa que es más o menos de unas ocho edades y ya con eso se adquiere el título no es más obviamente el tipo de discusiones dentro del MBA es diferente porque uno normalmente es un programa más para ejecutivos por así decirlo entonces de pronto vas a estar dentro de tus clases tomando clases con CEOs o con directores de compañías que trabajan dentro del Estado con eso respondí la pregunta o o tenían alguna duda adicional ay perdón se me fue un poco la señal había otra señal de cuáles eran los costos de vida aproximados de Australia dentro de Australia el costo aproximado digamos puede estar por alrededor de unos entre 1400 a 1700 dólares australianos todo depende también un poco del lugar donde los estudiantes quieran vivir dentro del campus universitario van a encontrar muy buenas opciones de alojamiento más o menos desde los aproximadamente desde los 300 dólares australianos la semana sin incluir alimentación y uno en alimentación se puede gastar alrededor de unos 80 70 80 dólares viviendo como semanales viviendo como estudiante entonces pues mi recomendación es como les digo hay estudiantes que de pronto deciden vivir en un suburbio cercano a la universidad compartir habitación y obviamente eso va a reducir los costos pero lo ideal es que estén más o menos presupuestados entre unos 1400 a 1700 800 dólares australianos que eso viene siendo más o menos como unos 1100 a 1300 dólares americanos aproximadamente al mes incluyendo todo el costo de vida ¿no? o sea alimentación transporte alojamiento salidas super y por último nos preguntaban si se puede sustituir el GRE por el GMAT al revés GRE no se necesita GRE normalmente lo necesitan los ingenieros pero nuestros programas de ingeniería no necesitan GRE y el GMAT si se necesita únicamente para el programa del MBA ok pues por ahora ya no veo más preguntas si alguien tiene alguna otra otra duda pueden hacerlo ahora o ya tienen el contacto de Carlos y los de FUNED pueden escribirnos sin ningún problema y ahí estaremos listos para para solucionarles sus dudas y pues nada Carlos nada más agradecerte mucho el tiempo y el espacio y tu presentación este y bueno obviamente el apoyo que le dan a nuestros becarios FUNED y esperemos que se vayan muchos muchos en los próximos años gracias Sofía muchas gracias a ti por este espacio tú sabes que siempre dispuesto en participar de todos los eventos que ustedes tengan muchas gracias a todo el apoyo que le dan a los estudiantes sabemos que es lo valioso que es y cuentas con nosotros para todo lo que necesites super pues espero que tengamos otra sesión pronto o que vengas a México y lo podamos hacer en vivo claro que sí muchas gracias Sofía un abrazo grande gracias a todos y a todas y esperamos sus contactos y que tengan buena noche gracias hasta luego bye salve chau